Hoy aquí en la Secretaría de Gobernación, pues damos un paso muy grande a la comunidad trans, a la comunidad trans y a la comunidad LGBT, pero no a la comunidad trans masculina como femenina, para ya tener un nombre propio, tener un trabajo digno y valer nuestros derechos como seres humanos. Porque principalmente basta de tanta discriminación, basta de tantos trans feminicidios, tantos feminicidios en Puebla, para que no haya tantas chicas trabajadoras sexuales que estén escondidas en las calles. Es un logro, durante 12 años casi, desde que empezó Agnes Torres, después del 2012, que desgraciadamente la mataron, hoy es un logro. Y gracias a cada uno de mis compañeros, a Tuxa Hernández, a Unan Vázquez, a la diputada Vianey García, a la diputada Estefanía Rodríguez y a todas las diputadas que me apoyaron en un cierto momento, en cada legislatura, al meter una iniciativa que me habían echado a la congeladora. Nos echaron a la congeladora durante tanto tiempo y mucha gente se ha hartado de decir que la hicieron, ¿no? Bueno, acá la hicimos todas, fue una base de esfuerzo, de muertes, porque también en la lucha hubo muertes de compañeras trans por esto. Y hoy en día es un gran paso para la comunidad trans en Puebla y gracias. Oye, Gaby, cuéntanos un poco, ¿cómo has visto? Gaby, cuéntanos un poco, ¿cómo has visto?